¡Hola Carrotinos! ¿Cómo están? Yo soy Regina Carrot y bienvenidos de nuevo a un capítulo nuevo en mi canal. Este video es un video muy diferente al resto de los que he estado haciendo, no es un tutorial, pero es diferente porque vamos a hablar de un tema que es muy importante para mí. Espero que este video les sirva de inspiración o les pueda ayudar personalmente. Es un video muy personal para mí porque es la primera vez que yo creo que me estoy abriendo así enteramente con ustedes. Y pues la verdad es que nunca he hablado de esto en frente de tanta gente, menos en frente de todos los youtubers en un video, así en live broadcast, pero bueno, supongamos que soy solamente yo, que estoy en mi cuarto y le estoy platicando a alguien, ¿no? A una amiga. Aunque uno de ustedes ve este video, yo estoy contenta. Es suficiente para mi carrotinos. Entonces, comencemos. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar del bullying. Es un tema que todos hemos vivido, todos hemos presenciado en algún momento, conocemos perfectamente qué es. Es cuando le haces una agresión a alguien, ya puede ser verbalmente, sea su persona, puede ser cualquier tipo de señas y puede pasar en cualquier rango de edad. Ahora, al día de hoy, todos los que están aquí viendo, la mayoría me conocen como por mi blog de Regina Carrot, soy una chava muy extrovertida, soy muy alegre, soy muy amigable, me encanta hacer un chorro de cosas. Y pues también muchos piensan que al estar enfrente de la cámara significa que yo sé lo que estoy haciendo, que tal estoy muy segura de mí misma, que seguro no tengo ningún problema de autoestima, que seguramente yo sé todo, que me creo mucho, que hablo y hablo y hablo y que no me importa lo que dicen o lo demás. Y la verdad que rutinos es que están completamente equivocados. No es el caso. Y lo que ustedes no saben es que, pues mucho tiempo nos fue así conmigo. Ahora, cuando yo estaba chiquita, cuando estaba en primaria, pues la verdad es que yo nunca fui la más popular de todas, nunca era la primera que escogían en deportes. De hecho, si me conocen en persona, yo estoy muy petite, estoy muy chaparrita. Entonces, digo, y aparte de eso, físicamente, pues yo usaba lentes, usaba lentes de toda la vida, pues me operé la vista y también tenía uniceja. Entonces, digo, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero, pues, siempre va a haber alguien que te va a criticar o que te va a decir cosas. Y en ese momento a mí me afectaba bastante y me afectaba mi autoestima. Y me empecé a dar cuenta porque me empezaban a decir cuatro ojos y me empezaban a decir muchas cosas. Y yo me sentía diferente porque, pues, ninguna de las otras niñas tenía lentes y, pues, que te estén diciendo cuatro ojos, pues la verdad no es tan nada divertido y te afecta. A pesar de todo eso, de lo que me dijeran, yo seguía siendo yo. Y, pues, yo también me ponía, me acuerdo, ropa de caricaturas, así como aventuras empeñales, los Road Rats, Tom & Jerry, me encantaba. Cuando en ese momento todas las niñas que estaban en mi escuela o estaban en mi generación, pues ya usaban blusas que estaban a la moda, más padre. Y la verdad es que yo siempre me sentí diferente. Entonces, pues dentro de mí se sentía como una parte, me sentía menos, porque no me estaba poniendo lo mismo que las demás. Y ahorita veo y digo, pues eso no tiene nada que ver. O sea, tú viste como tú quieres. O sea, no pasa nada. Y lo más importante y lo que me sostuvo y lo que me dio a superar las cosas, no solamente era mi familia, sino también mis amigas. Éramos cuatro mejores amigas, Katy, Dani, Mariana y yo. Y la verdad es que no éramos las más populares, no es como que éramos las más bonitas, pero éramos felices. Y éramos felices porque nos divertíamos bastante haciendo lo que queríamos, corríamos, íbamos al pasamanos. Entonces, eso era lo que me mantenía bien. Y era lo que a mí me mantenía segura porque sabía que tenía la amistad de mis tres mejores amigas y de mi mamá y de mi hermana. Y a la larga, con el tiempo, y tenía razón mi mamá y tenía razón mi hermana, todas esas cosas por las que me criticaban o me decían, o igual yo no era la más popular, pues ya no importan. No seas lo que menos vale, sino que sigas siendo tú mismo y que no importa todo lo que estén diciendo los demás o que no estén de acuerdo, con que tú te sientas bien, eso es lo más importante. Seguro como me ven ahorita y que estoy enfrente de la cámara y que todos los fines de semana estoy subiendo un video, nunca pensarían que... Pues yo la verdad era muy introvertida, era muy callada. De hecho, también tenía que pensarle dos veces para poder decir algo porque me daba pena o tal vez no me sentía segura de mí misma. Y hubo mucho tiempo en donde, porque me llamaba Regina, luego luego me decían, Regina, vagina, y me chocaba. Y era algo que me hacía sentir muy mal, pero a las niñas o los chavos les daba mucha risa y entonces, pues mucho tiempo me empezaron a decir así. Y cuando vas creciendo, pues son cosas que te marcan, ¿no? Son cosas que, pues la gente te empieza a decir por eso, porque no tienen nada más que decir. Y realmente lo que tienen que hacer, Carrotinos, es que no les importe. Tírenlo a la basura, porque es gente, son personas que realmente no tienen nada más que aportar ni que decir. Ahora, les cuento todo esto y quise hacer un blog Carrotinos, de todo esto, porque muchas veces, y es normal que todos los humanos lo hagamos, que cuando ves a una persona, o sea, lo juzgas. Juzgas a la persona sin conocerla. Entonces, igual y ustedes no me conocían. Es muy importante que ustedes me conozcan a mí, que sepan que yo también he pasado por muchas cosas de bullying. En el momento recuerdo que yo no lo tomaba como bullying, porque lo veías como comentarios de, ah, pues tienen razón, ah, igual y yo estoy mal, ah, igual y yo soy diferente. Y no, o sea, puede haber bullying también cuando las personas te critican, y quiero que sepan Carrotinos, que cuentan conmigo, que estoy aquí para escucharlos, me pueden también contar sus historias, qué les ha pasado, y encantada yo de platicar con ustedes. Creo que en algún momento de nuestras vidas todos pasamos por bullying y tenemos que saber cómo manejarlo y cómo lidiarlo. No pelar a esas personas, realmente dejarlas a un lado y no darles seguimiento. Lo que sí les puedo decir Carrotinos es que no se dejen intimidar por los demás. Seguramente esas personas que les están diciendo cosas es porque están inseguros, porque no saben nada más qué hacer más que criticarlos, porque su vida está muy aburrida, porque ellos no tienen nada qué hacer. Entonces, ustedes nunca se dejen. Y si ustedes están en un caso de bullying y los están bulleando, pues por favor díganle o a su maestra, o a sus papás, o a una persona de confianza para que puedan salirse de esa situación. Lo mejor que puedes hacer para un bullying es ignorarlo. Ignorarlo y ya no le des seguimiento y no le des pie. Eventualmente ellos, pobres, están tristes y pues ya no van a saber ni qué hacer y van a agarrar a otra persona. Y ahora sí, habiendo dicho todo esto, poco a poco fui creciendo mi autoestima gracias a mi mamá, gracias a mi hermana. Me empecé a meter a cosas que me llenaban, que era cantar, que era actuar, estaba en obras. Y me empecé a dar cuenta que estando en esas cosas me sentía llena, me sentía plena, realmente me sentía muy bien de mí misma y hasta la gente me lo decía. Entonces, ya en un punto en donde te la tienes que creer o te tienes que creer que realmente sí vales o que realmente eres buena en lo que estás haciendo. Y fue ahí donde yo encontré la luz y donde me empecé a realizar, empecé a tener más amigos. Y bueno, al día de hoy, pues ahorita hace 4 o 5 meses empecé este blog de Regina Carrot y me siento muy contenta. Claro, hay videos donde a veces doven mil personas, a veces 500, a veces 2 mil. No pasa nada, la verdad es que a mí yo lo hago esto porque me gusta, porque me encanta, porque me llena. Claro que cuando yo empecé el blog, si les digo lo de mil veces, decía pues la verdad es que mis amigas no están haciendo eso, nadie que conozco lo hace. Y si hago el ridículo y si gente me escribe cosas que no me gustan. Me gustan y sí, y sí, y sí. Y con todas esas cosas, si nos ponemos así carotinos, entonces nunca van a terminar haciendo nada en sus vidas por miedo, por miedo a hacer las cosas. Y miedo es solamente una ilusión. Si llegas a poder pasar el miedo, estás del otro lado y puedes perseguir tus sueños. Entonces, yo me siento muy contenta de poder estar aquí cada semana con ustedes y poder platicar con ustedes de cosas, enseñarles tutoriales. Es un blog para divertirnos, siempre lo digo. No es nada que está calculado así media por media. Y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y que les pueda contar de quién es Regina Carro. No soy perfecta en absoluto. Y cada día sí trato de ser mejor persona. Y me di cuenta que para que yo me sienta mejor de mí misma, tenía que empezar a cambiar la percepción que yo tenía de mí. Y pues empiezas contigo mismo, ¿no? Y para eso es, empecé a creer en todo lo que estoy haciendo, en todo lo que me gusta, en lo que me dicen las personas. Y pues la verdad es que solamente tenemos una vida. Como dice YOLO, you only live once. Entonces, hagan lo que les gusta, sigan sus sueños, no importa lo que digan los demás. El bullying siempre va a existir, siempre va a existir en todos lados. Ya sea en el trabajo, con tus amigos, en lados con la familia. Y la verdad es que no se dejen ser víctimas del bullying. Y al final del día, todo, todo, todo está en nuestra cabeza. Entonces, nosotros podemos cambiar lo que pensamos, nosotros podemos cambiar el mundo. Y nosotros podemos decidir que queremos hacer las cosas diferente y que queremos estar mejor. Ahora, yo les propongo una cosa. Seamos grandes y no dejemos que los bullies nos intimiden. Somos mejor que eso. Ahora, les voy a dar un tip que yo practiqué y que al día de hoy lo sigo usando. Es que a la noche, antes de que me vaya a dormir, yo en el espejo de mi baño escribo. Yo soy fuerte porque o yo creo en mí porque o. Y al escribir eso me siento mejor y en la mañana que lo veo en el espejo me la creo. Es, yo soy una excelente persona, yo creo en mí mismo, yo soy chingona, yo soy inteligente. Y eso te ayuda a creértela y a repetírtelo todos los días en la cabeza. Ahora, carretinos, espero que les haya gustado este vlog. Fue un vlog diferente, fue una plática aquí entre ustedes y yo. Espero que les haya gustado. Y pues voy a tratar de hacer más vlogs donde podamos platicar de cosas más íntimas. O igual si tienen un tema que no saben cómo expresarlo, me lo pueden decir, lo podemos discutir. Recuerden que no están solos y que todo está aquí en la mente. Entonces nosotros podemos cambiar a partir de hoy. No se dejen presionar por nadie. Les mando un beso, carretinos. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso muy grande y un abrazo en casa. Saludos y adiós. Bye, bye.